Música Hola amigos, bienvenidos a tu canal Cecilia e Ian El día de hoy vamos a ir al parque El Fifi Porque un amigo nos lo estuvo pidiendo Ahí nos dejó el comentario en Youtube Así que vamos hacia allá, hacia el parque Fifi Aquí lo que es enfrente del chaparrán También lo que es enfrente de la colonia Las Américas Pusieron varias figuras Aquí tenemos el de un caracol También allá tenemos una cabeza de olmeca Ahí varias esculturas Es como si fuera una exhibición Aquí vemos Todas estas esculturas las acaban de poner aquí en este corredor Están donde antes eran las vías del ferrocarril Bueno, aquí era el puente donde estaban antes las vías del ferrocarril Por aquí Aquí tenemos estos bisontes Y unos indios que eran los nativos que había en aquellos años aquí en Ciudad de Acuña Y así que Ahora vamos a la estación de donde era antes la estación de ferrocarril Ahorita es un jardín de niños Se llama Evaristo Pérez Arriola Estas instalaciones son estas que vemos aquí Aquí era donde antes era la estación del tren Ha sido también las instalaciones de las oficinas del DIF Ahora es un jardín de niños También por aquí está el museo municipal de Ciudad de Acuña Un poquito más atrás Está lo que es el museo Bueno, aquí está la estación del tren Aquí era la estación de ferrocarril Para la persona que nos estaba pidiendo Aquí es Ya hace más de 20 años que quitaran lo que fue las vías Ahora la instalación del tren Son Ahora las instalaciones de la estación de tren Es ahora un jardín de niños También fueron las oficinas del DIF Aquí es donde se encuentra en estos momentos Aquí Es donde se encuentra el museo municipal José Ángel Villarreal Valdés De aquí de Ciudad de Acuña Este es el museo municipal A ver si podemos venir en semanas próximas Aquí Bueno, por esta colonia Era donde también pasaban las vías del tren Como ven Ya todo ya lo quitaron Aquí era donde estaba la estación del ferrocarril Aquí enfrente ya está una placita Vamos a darle vuelta a lo que es la estación para que ustedes vean Y recuerden Si la persona que vivió aquí hace varios tiempos Aquí nos estaba diciendo que quiere la estación de ferrocarril Ahora es un albergue camino a casa Que es este El museo municipal De aquí de Ciudad de Acuña Y también son un jardín de niños Antes era las oficinas del DIF Ahora este ya se convirtieron Esta era la antigua estación de ferrocarril En videos anteriores ya les había dicho Ya les había platicado Entonces ahorita les voy a Ya también les venía diciendo ahorita De la Del puente Donde estaban Las vías del ferrocarril Ahora ese es el La Evaristo Así se llama esa Esa Avenida Esa calle Donde pasaban El ferrocarril El ferrocarril Las vías del ferrocarril Pasaban por todo esto Están aquí Esta avenida Tiene como unos 10 años de verse abierto Por aquí estaban las Por aquí estaban lo que eran Las vías del ferrocarril Todo esto se conectaba hasta allá Ya este las quitaron Hace como 10 años Las quitaron Y nada más quedó La pura estructura De lo que fue La estación de ferrocarril Aquí podemos ver Que ahora es el jardín de niños Evaristo Lenis Pérez Arriola Así se llama El jardín de niños Aquí también podemos ver El sistema de alarmas Con el que cuenta Ciudad de Acuña Es esta que está aquí Esto se activa Para cuando Cuando hay lluvias Que ya viene La creciente Del río También te avisan Las prenden Y las avisan Así que Después les traigo Un video De las alarmas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno aquí Te puedes encontrar con una placita en frente de lo que es donde era antes la antigua estación de ferrocarril con diferentes jueguitos para los niños hay una cancha de fútbol rápido vamos a decir que es esta que está aquí aquí está la cancha con sus porterías las gradas y acá están hay banquitos para que te sienten y unos jueguitos para los niños también aquí están los jueguitos pueden subir los niños y su florecita aquí bueno vamos a seguir con este bueno ahorita ya vieron lo que fue las instalaciones de la antigua estación de ferrocarril como les decía por esta zona era donde estaban las vías del ferrocarril y ahora ya abrieron esta avenida que se llama eje central Evaristo Pérez Arriola ese te viene sale se empieza desde aquí donde está la la carretera presa la amistad y se conecta con el libramiento sur poniente esta avenida también tiene poco tiempo de haberse abierto de tener como unos 10 años 10 a 11 años de haberse abierto esta avenida bueno ahorita vamos a lo que es el parque El Fifi ahí también ya les había enseñado los los las los bisontes y los nativos aquí está estas esculturas también tienen poco tiempo de haberse puesto aquí y aquí está el parque El Fifi es este el parque La Colonia Las Américas La Colonia Las Américas Así que para el suscriptor que nos dejó ahí un comentario del parque El Fifi El señor Gabriel, recuerde la época cuando venía aquí en su infancia Aquí nos estaba comentando el señor Gabriel que él venía aquí en temporada de Pascua Ahorita el parque El Fifi Bueno aquí esta área la conocen como el parque El Fifi Pasando el puente ya le dicen Arroyo Las Vacas Ahorita aquí también lo utilizaron ya para poner campos de fútbol Hay distintos campos de fútbol donde la gente viene aquí a jugar desde el viernes, hoy domingo, buenas tardes Aquí podemos ver que cuando hubo la inundación pasada muchos árboles se fueron con las, las arrastraron el agua Este río hace poquito lo estuvieron limpiando como ya este se acercan las temporadas de lluvia para evitar de que no esté que la hierba o los árboles que estén tirados o algo Vayan a hacer un tapón o algo, aquí los estuvieron limpiando todo este área Aquí es donde se encuentran los campos de fútbol Ahí vemos que están jugando los muchachos Música Ya A pescar Bueno mucho antes, aquí vemos liga femenil, liga varonil, aquí hay mujeres y hombres jugando ahorita en estos momentos Tenemos una temperatura de 28 grados, si se siente calor El día de Angeren a madrugada hubo lluvias Así que ahorita ya se siente el calor muy 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 fuerte Ahí podemos ver que también vienen, que ahí tienen sus porras, tienen las gradas Aquí también mucha gente viene a pescar Aquí en estas aguas Ahorita vamos a cruzar por otro puente que también se acaba de construir hace poco tiempo ¡Tanis! Música Música Bueno, te decía, este puente también hace poco lo construyeron porque recuerdan que aquí antes era un vadito para todas esas personas Antes era un vadito Así que lo construyeron para evitar que los días que llovieran que vinieran crecientes Las gentes no quedaran incomunicadas para todas las que quieren ir al sector de cedros o para rumbo a presidencia No quedaban incomunicadas así que hicieron este puente y lo podemos ver Música Antes de que construyeran ese puente por aquí hicieron una construcción Ahí estamos viendo unos hombres pescando también Hicieron una construcción para que toda la gente pasara por ahí Mientras estaba listo el puente todos pasábamos para ahí por ese puentecito Y ya que estuvo listo el puente ya cruzamos todos ahí por el puente nuevo Música 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 Bueno aquí le dicen al fifí porque había un señor que organizaba eventos aquí en esta área del río Entonces siempre él decía que en el fifí, en el parque fifí y ya se le quedó así decirle el fifí aquí a este área Bueno nos bajamos, vamos aquí a ver el río Aquí vamos por esta bajadita Aquí vemos el del parque el fifí, aquí vemos Aquí vemos, aquí vemos, aquí vemos De estas aguas del fifí Aquí en este punto como les estaba diciendo aquí en este punto se les llama el parque el fifí Ya cruzando lo que es el puente, ya se le llama arroyo de las vacas Y este es el que se conecta con el río Bravo Un poquito más abajo En videos anteriores ya les había comentado Así que aquí vemos Aquí vemos, aquí vemos Aquí vemos Que también hay canchas de básquetbol También aquí hay nogales Vemos las maceteras, las banquitas, te puedes venir aquí a sentar Jueguitos, hay sub y baja también aquí Así que Ya vamos Bueno así que aquí ya está el parque fifí Espero que te haya gustado este video Si es así regálanos un like Deja tus comentarios Suscríbete al canal de Cecilia E. y Anuel Le voy a mandar saludos Al señor Gabriel Al señor Leo Chau